Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Después de seis meses de investigación, las autoridades capturaron a tres integrantes de la banda de Memo, sindicados de hurtar varias fincas del Oriente Antioqueño. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Cocorná, tras conocer que un hombre asesinó en zona urbana a una pareja de adultos mayores. Al parecer, por robarle sus pertenencias. Cada uno de los árboles talados en el Porvenir, en Río Negro, será reemplazado por otras tres especies. Así lo informó la Administración Municipal al responder a los reclamos de la comunidad frente al tema. Dos heridos dejó un aparatoso accidente en vía que conduce de la Unión hacia el Corregimiento de Mesopotamia, donde al parecer un vehículo particular perdió el control y chocó contra unos estacones ubicados en la carretera. La Fiscalía imputó el cargo de homicidio a Pablo Gutiérrez, el hombre acusado de asesinar a José Humberto Aristizábal, de 79 años, en hechos ocurridos el pasado fin de semana en el barrio El Palmar, del municipio de La Ceja.